Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo más imágenes en esta ocasión de las nuevas figuras de Transformers Studio Series y bueno, aquí podemos ver a Leader Class Megatron de Transformers Dark of the Moon como podrán ver, ahí tiene una... esa cabeza con patas y manos que aparece en la tercera película y bueno, este es Megatron en modo robot aquí podemos ver a Bumblebee en su versión de Camaro oxidado de la primera película bueno, aquí podemos ver a Jetfire y Optimus Prime de Revenge of the Fallen combinados bueno, no tenía idea que Jetfire y Optimus Prime de Studio Series también se podrían combinar bueno, aquí Jetfire de Revenge of the Fallen en su modo de avión SR-71 Blackbird bueno, aquí podemos ver a Jetfire, a la misma figura antes mencionada de Jetfire de Revenge of the Fallen en modo robot bueno, aquí podemos ver a Megatron de Dark of the Moon en su modo robot clase líder obviamente y aquí está en modo vehículo aquí está Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial en modo robot y aquí está en modo vehículo este es Farrakade de la primera película, aquí podemos verlo en su modo de For Mustang Policial y aquí está en modo robot y aquí está en modo robot bueno, aquí nuevamente a Bumblebee en versión oxidada de la primera película bueno, aquí está Crankcase de Dark of the Moon y bueno, esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, si cualquiera